De la historia de un amigo que les vengo yo a contar En tiempo de carnaval algo raro le pasó Todo empezó a una noche cuando salía para randear Sin saber que una sorpresa se iba a la llevar Amigo Álvarez, camarera La noche llegó al baile y vio una rubia elegante No sabía cómo hablar y se acercó y le preguntó Disculpe hermosa dama que le venga a molestar Solo le quiero preguntar ¿Quién va a tocar? Y yo le dije a la voz Ella le respondió con una voz diferente Fabio Río en su conjunto es el que toca ahí al frente Viene con un ritmo nuevo para ponernos a gozar Pero no tengo parejo, no quisieron de bailar El baile estaba tan lleno que no se podía bailar Pero cuando entró a la cancha pistales solía andar De pronto ella lo besaba y alguien se le acercó Tremenda hembra paisano la que usted se levantó Vaya Gilberto ¿Quién? Yo soy el baile 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 Cuchando lo que decían Más fuerte fue la emoción Sin saber que era un marica Del que él se enamoró La gente de él se reía Y él algo raro notó Y tocándolo prohibido Una sorpresa se llevó Por andar de mujeriego Fue que le pasó a Israel Muchacho no te lo niego Cuidado te pasa a ti Yo soy el baile Yo soy el baile Por andar de mujeriego Fue que le pasó a Israel Un sábado de carnaval Una sorpresa se llevó El amigo Carlos Anche Una sorpresa se encontró El amigo José Luis Una sorpresa se encontró El amigo Carmelo Una sorpresa se llevó Un sábado de carnaval Una sorpresa se encontró El amigo Gilberto Una sorpresa se encontró El amigo Carmelo Una sorpresa se llevó El amigo Cecilio Una sorpresa se encontró Un sábado de carnaval Una sorpresa se llevó Y al fin de la vida La sorpresa se encontró Una sorpresa se encontró Eres tú, hermano de la consola